¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por favor permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el muelle y se le pida que desembarque? ¡Gracias! Bitte bleiben Sie im Boot sitzen bis es zu einem vollständigen Halt kommt und Sie gebeten werden aufzustehen. Danke. Please remain seated until your boat comes to a complete stop at the dock and you are asked to disembarve. Thank you. Voyez rester así jusqu'à l'arrêt complet du bateau y attendez jusqu'à ce que l'hôte o l'hôtesse vous demande de descendre. Merci. por favor permanezca sentado hasta que el bote se detenga en el muelle y se le pida que desembarque gracias gracias por favor permanezca sentado en todo el bote comes to a complete stop at the dark and you are asked to disembark thank you no 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 no